Nuestra Policía Nacional busca de manera activa a un hombre que le quitó la vida con arma de fuego a otro por viejas resillas personales en el sector del Río Salao. Emanuel Sarmiento, alias 8 de 24 años, residente en la calle Restauración del mencionado sector, recibió heridas de bala en el abdomen y en el hombro izquierdo que le hizo bienvenido de la Cruz Rodríguez, alias Pipo. Quien tan pronto cometió el hecho, tomó rumbo desconocido al cual le solicitamos que se entregue por la vía que considere conveniente. Según las declaraciones de testigos, el fallecido se encontraba en la prolongación de la calle Francisco Richies, donde llegó el agresor y sin mediar palabras le hizo los disparos que le provocaron la muerte posteriormente a un centro de atenciones médicas. En el lugar del hecho se conectaron dos casquillos 9mm. También se conectaron dos casquillos 9mm. También Adiós.